Muy buenos días, soy Lorena María Peñé, dándoles la bienvenida al espacio que Música Exeguera tiene aquí cada domingo en 80 millones. Y recordarán que hace poco estuve en España terminando mi doctorado y reencontrándome con amigos y colegas. Y también tuve la oportunidad de estar en un momento histórico. La primera persona ciega que se tituló en España como ingeniero informático fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se trata de Ignacy Terraza, a quien ya conocemos y que no deja de sorprendernos. Fue una ceremonia entrañable por los discursos, las participaciones musicales y por la trascendencia a tantos niveles de este evento. Acompáñenme a revivir un trocito de este momento histórico en una entrevista con el doctor. Interior edificio, Ignacy acude al portal de su casa para recibir a Lorena María. Se dan un abrazo y suben al ascensor. En el piano de cola de su casa, Ignacy toca un tema suyo dedicado a Tete Montoliu, titulado Blues for Tete. Interior, detalles de Ignacy al piano y entrevista. Hoy me encuentro en Barcelona con mi queridísimo Ignacy Terraza, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, doctora. Y también buenos días y bienvenidos a los 80 millones. En nom del professorat de la Universitat Politécnica de Catalunya, en reconeixement als vostres grans èxits, us concedeixo el títol de doctor honoris causa por la facultad que me ha estado conferida, us faig lliurament de títol. Algunas escenas de la ceremonia, Ignacy Terraza recibiendo el dirrete de manos del rector de la UPC, Daniel Crespo. El doctorado, yo creo que me lo están otorgando, no por una sola cosa, sino por varias. Con tres cosas, un poco. La primera sería el hecho, mi paso por la informática profesionalmente y la licenciatura, mi paso por la universidad. Y, en segundo lugar, mi trayectoria artística como músico destacado a nivel internacional como músico de jazz. Y no olvidemos que en la... Y una tercera, que no es menos, no por ser la tercera o menos importante, es el hecho de haber hecho las dos cosas como persona con discapacidad, como, bueno, pues, alguna discapacidad visual. El reconeixement que fem avui ens inspira per continuar avançant en aquest camí de creixement humà i tecnològic. Recordar-nos constantment que la tecnologia ha de ser un instrument per millorar la condició humana. La importància de l'atenció cap a l'estudiantat amb discapacitat i ens emplaça a treballar per la suplació de totes les pràctiques excloents. Creo también que es importante porque es un poco habitual el encontrarnos con las personas con discapacidad en reconocimientos de este tipo. Entonces, siempre reivindicamos que la visibilidad de las personas con discapacidad es mucho más baja a medida que subimos en la escalazón y la visibilidad en las empresas normalmente cuando puede ser que haya trabajadores con discapacidad pero cuando vas a los puestos directivos no encuentras apenas, nunca, con personas con discapacidad. Y el hecho que haya cosas como el doctor honoris causa, se dé un reconocimiento y incluya una persona con discapacidad creo que es importante esa visibilización. Esta universidad que me otorga el doctorado es la Universidad Politécnica es la universidad que reúne todas las ingenierías y arquitecturas. Entonces, es una ocasión muy especial porque quiero aprovechar el momento también para reivindicar que ya que la tecnología ha sido tan importante para el crecimiento y para la integración social de las personas con discapacidad en los últimos 30, 40 años nos ha cambiado totalmente la vida. Es una ocasión también para reivindicar que este cambio no ha sido muchas veces todo lo propicio que hubiéramos esperado. Ha tenido muchas luces pero ha tenido muchas sombras. Mi reivindicación es que desde la universidad se tome conciencia de esta necesidad y que los ingenieros en el futuro tengan el compromiso ético y la formación para poder hacerlo en que desarrollen un compromiso con hacer tanto programas como aparatos como lo que sea como edificios accesibles para todas las personas con diversidad funcional de cualquier tipo. Es un reconeixement que nos ayuda a construir nous models per oferir estratègies d'enfocament inclusivos reals. ¡Viva la academia! ¡Viven profesores! ¡Viva la academia! ¡Viven profesores! ¡Viva el membro de Bolívar! ¡Viva el membro de Bolívar! ¡Viva la academia! 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 ¡ Enormes, enormes. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse y acompañarnos a viajar, aprender y disfrutar con música y seguida aquí en 80 millones.